El magnesio es un mineral formado por cloro y magnesio y es por lo general extraído del mar y que hoy día se utiliza como complemento alimenticio. Todos debemos integrar alguna de las formas de magnesio a nuestra dieta diaria, ya que es muy importante para la conservación de nuestra salud. El consumo de magnesio trabaja mejor junto con el calcio, el potasio, las vitaminas C y D. Tomar magnesio mejora la densidad ósea, por lo que previene la aparición de osteoporosis y artritis, evita los espasmos coronarios ya que impide la calcificación arterial, mejora el flujo sanguíneo, equilibra el pH sanguíneo, refuerza el sistema inmunológico, previene el estreñimiento, alivia los síntomas premenstruales, alivia calambres, la acidez estomacal y mejora el rendimiento físico. ¿Cómo saber si nos falta magnesio en nuestro cuerpo? Algunos de los posibles síntomas pueden ser los siguientes. Calambres en las piernas, insomnio crónico, fatiga, debilidad, vértigo o mareos, dolor de cabeza constante, ansiedad, tristeza, arritmia cardíaca. Algunos de los alimentos que contienen magnesio son Vegetales de hojas verdes, recordemos que son verdes gracias a la presencia de magnesio, hortalizas como las patatas y la calabaza, semillas como las de girasol, los frutos secos, el germen de trigo, cereales integrales, legumbres como el garbanzo, el cacao. También lo podemos consumir cristalizado y prepararlo en casa. Esto lo puedes comprar en herboristerías o por internet. La preparación es súper sencilla, para eso solo ocuparemos un litro de agua filtrada, hervida o destilada y le añadiremos aproximadamente 30 gramos de este polvo. Removemos con una cuchara de madera y reservamos en la nevera. Se toman una o dos cucharadas al día. Por lo que podemos ver, el magnesio es un súper mineral. Es importante que sepas que además del cloruro de magnesio, existen otras sales que contienen este mineral, como el sulfato de magnesio, el óxido de magnesio o el carbonato de magnesio, entre otras, y cada una de estas presentaciones están destinadas a distintas dolencias, por lo que se recomienda que en caso de duda cuál magnesio debes tomar, consultes con un especialista. No se recomienda su consumo en personas con insuficiencia renal o que hayan sufrido recientemente diarreas, colitis. Llevar una alimentación equilibrada con todos los macro y micronutrientes necesarios para el organismo es la base fundamental sobre la que se sustenta un estado de salud general. Si además realizamos ejercicio físico de manera regular y proporcional a nuestra edad y tenemos un buen manejo del estrés, estaremos en la senda correcta para gozar de buena salud durante muchos años. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, espero que sobre todo les sirva. Recuerda seguirme por mis redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook, donde encontrarás cientos de tutoriales acerca de cosmética natural y mucho más.